¿Qué tan mal puedo hacer? Yo alimento las ojeras Si dejaras de ser una nena, te enamorarás de mí y me sacarás así la pena Tengo un nervio y un tic, tengo conducta sospechosa Una casa que no es la gran cosa y la mitad de mi agua se fue en las llaves llenas de copias Me río, tengo conclusión, se ve el desamor, sé que ya se me olvidó Yo elijo lo que hay que guardar, lo que hay que dejar pasar, pasar ¿Qué tan mal puedo hacer? Yo disfruto las peleas Puedo mentir hasta que me crean, puedo aprender a fingir y entonces nunca pedir que vengas No te voy a decir que la memoria no me falla, ni que mi romanticismo alcanza Ni que no quise montar toda esta escena y festejarla Me río y tengo conclusión